... Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Estuvimos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Al Litoral visitando al profesor de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales, el médico veterinario Martín Alacia, a quien le preguntamos en este fin del 2023 cómo es el estado sanitario de los vacunos. Con respecto a la sanidad, el otro día tuvimos un encuentro referido a ese tema donde uno hace mucho hincapié en que la sanidad o el plan sanitario de un establecimiento, sea de cría o de tambo, son muchas más cosas que el solo hecho de una aplicación de vacunas. Tratar de dejar el concepto de que no es solamente aplicar vacuna y me olvido y ya hice un plan sanitario, sino de dejar la idea de que son muchas más actividades que van de la mano con la nutrición, con el confort animal, con evitar situaciones de estrés, para que el mismo animal tenga las herramientas para poder responder de la mejor manera a los patógenos que normalmente están en el establecimiento. Entonces, la idea de la sanidad en general como un pilar fundamental en el aumento de la productividad junto con la genética, la nutrición, el manejo en general, son un montón de actividades que dentro de ellas una es la aplicación de vacunas. Capacitar al productor y también al personal. Sí, 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 capacitar a los distintos participantes de la empresa, de la cuestión productiva en sí, ya sea el que toma las decisiones, que es el empresario, el que tiene que hacer la diagramación del establecimiento en sí, de las mejoras que se necesitan, y al empleado también por el manejo de los animales, de disminuir cualquier situación estresante, a la vez también capacitarlo para detectar el animal enfermo, porque por más que se haga un plan sanitario acorde y que esté bien desarrollado, siempre algún animal se va a enfermar. Entonces, tratar de minimizar las pérdidas con una detección rápida y la instalación de un tratamiento adecuado. Quizá es muy importante la charla con los empleados del establecimiento, uno de esa manera va detectando los problemas que hay y muchas veces ellos ya saben, el empleado, los problemas que hay, los problemas de manejo, que a veces lo hacen por rutina y los están haciendo mal. Claro, claro, hay veces que hay cuestiones que uno dice que son por herencia, porque siempre se asocian de esa forma, porque es la tradición, por así decirlo, y uno sin querer no sabe que se pueden hacer a lo mejor de otras maneras que termina siendo más beneficioso para todos, porque un animal que esté bien, que se maneje de la mejor manera, va a estar más sano y va a ser más productivo. Entonces, en realidad termina siendo más beneficioso para todos en sí. Entonces, la capacitación en buenas prácticas ganaderas, que es lo que se llama, es importantísimo para todos, para los distintos estamentos, para lograr ese mayor nivel de producción o llegar a lo óptimo de producción que esa genética nos permite. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te encontrás yendo a campo? Y son diversos, cada establecimiento va a tener su problema, obviamente que en establecimientos lecheros la diarrea neonatal en Guachera es un tema bastante recurrente de varias consultas, donde también volvemos a que el plan vacunal de la vaca al secado, de la vaca o de la vaquillona también a la entrada del preparto, después que sea en el ternero calostre bien, de que nazca en lugares correctos, es todo un tema para contrarrestar, o sea, son todos puntos, mejor dicho, para tratar de contrarrestar esa diarrea neonatal. En cría estamos viendo que con la intensificación de los sistemas, de mayor cantidad de vacas por hectárea, con la utilización de pasturas, que a veces obviamente se utiliza en parcelas, tratando de hacer, o sea, haciendo hacinamientos ahí puntuales, importantes, estamos viendo también problemas serios de diarrea en terneros, principalmente en los que son las colas de aparición, la cabeza, el cuerpo de aparición no tiene ningún problema, y después a medida que se van contaminando los lugares, ya empezamos a ver problemas serios de terneros como si fuera un ternero de tambo, por así hacer la comparación. Pero después cada establecimiento puntual va a tener su problema mayor o menor de leptospirosis, de diarrea viralobina, de complejo respiratorio, algunos más o menos de gastroenteritis verminosa, o sea, cada establecimiento, de acuerdo a sus condiciones también de manejo, a su cuestión nutricional, va a hacer que tenga más o menos posibilidad de tener distintas enfermedades. ¿Cuáles son los problemas más graves que te encontraste este año con la gran sequía que hubo en toda la zona? Y yo creo que el más importante que hubo fueron las intoxicaciones por nitrito en cuanto a la cantidad de animales afectados en poco tiempo y a lo brutal, aparatoso que fueron los casos, porque fueron de un día para el otro gran cantidad de animales muertos de acuerdo a los establecimientos. Entonces creo que por esa sequía, por esas condiciones, las condiciones edáficas del clima, cuestiones de ese tipo que hace que la pastura se cargue más de nitrógeno en sí, que se cargue más de nitrato, el bovino lo transforma rápidamente en nitrito y se produce la intoxicación, creo que fue uno de los más llamativos a lo mejor probablemente. Después lo de la crianza, yo creo que año a año siempre es lo mismo, varían a lo mejor los profesionales o los establecimientos que nos realizan las consultas, pero siempre es un punto importante. Y como les decía, este año también hubo muchas consultas por problemas en terneros de cría también. ¿Cómo hace el productor para evitar este problema de nitritos? ¿En qué tiene que estar atento? Sí, yo creo que son las condiciones propias del clima las que tuvimos acá, las que tuvimos en una región muy importante. Uno a veces no está del todo, no sabe bien que esos factores pueden llegar a esa intoxicación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esa intoxicación por nitrito no solo ocurre por años secos, sino que cuando se utiliza un potrero, un lugar donde hubo mucho hacinamiento de animales, llámese un corral de preparto o a lo mejor corrales de recría, que después se hacen pasturas, no se utiliza más para esa función y se hacen pasturas, el suelo queda rico en nitrógeno. Entonces todo el pasto que crezca ahí puede llegar a tener alta concentración. O por ejemplo, un silo donde hubo un silo autoconsumo o donde un lugar que se utilizó como nochero, por así decirlo, si después crecen pastos ahí, cualquier sea ese pasto, la cantidad de nitrógeno que tenga ese va a ser mayor, obviamente. Entonces las condiciones epidemiológicas cambian de acuerdo año a año y para la misma intoxicación puede variar, ¿no? Pero lugares con fertilizaciones, lugares con estrés importante por estrés hídrico como el que sufrimos, o lugares que fueron utilizados con gran cantidad de animales previamente, tenemos que tener en cuenta que la concentración de nitrógeno que puedan tener, de nitratos, perdón, que puedan llegar a tener esos pastos, pueden ser altos. Digo nitratos porque en realidad la intoxicación que mata al animal es la intoxicación por nitritos. El animal incorpora esos nitratos y los transforma rápidamente en nitrito y ahí es donde ocurre esa muerte aguda. Al médico veterinario Martín Alacia, profesor de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales, le preguntamos cómo fue el resultado de las preñeces y pariciones con la seca del 2023. Sí, en cría hubo un poquito de merma. Nosotros, el área de influencia que nosotros tenemos con respecto a los tambos, o sea, nuestra área que hay mayor cantidad de tambos, no vimos tanta merma en ese sentido, lo que sí vimos que por la sequía y al haber carencia de comida en cantidad y calidad, los prepartos no fueron los adecuados. Por ende, las patologías de un preparto inadecuado, como ser hipocalcemia o distocias o retenciones placentarias, obviamente que fueron mayores. Y por ende, los terneros en sí a veces nacen un poco más débiles o tenemos problemas de calostro, de producción de calostro, por una nutrición inadecuada de ese periodo de transición. Nosotros siempre hacemos hincapié que el periodo de transición de una vaca lechera, o sea, que va desde el preparto hasta que pare y después las primeras semanas posparto es un periodo muy crítico para la vaca y que trae repercusiones para ella y obviamente que al tener repercusiones en el parto y en la producción de calostro va a tener repercusiones para ese ternero. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de hilar fino en cuanto a la comida, nada extraordinario, pero sí tratar de tener algunos conceptos básicos como para evitar esos problemas. Pero, dada la realidad que tuvimos este año, obviamente que teníamos que manejarnos con los alimentos que teníamos. No podíamos, si bien a veces uno deja una indicación de buscar tal alimento, la situación económica por la seca misma complica a veces tratar de suplir como debería ser. Para ir cerrando esta nota, ¿qué le dirías a todos los productores y los colegas de la República Argentina que estén atentos a este verano que viene muy caluroso? Sí, estamos en una época donde otra vez el estrés calórico en nuestra zona, me imagino que para el norte es peor aún, con las condiciones de temperatura y humedad que estamos teniendo, toda inversión que se puede hacer en sombras, en aspersores, en todo lo que sea para minimizar el estrés calórico en general, va a repercutir en mayor producción o en realidad va a repercutir en que no caiga tanto la producción que vienen de los meses de octubre y noviembre, obviamente. Esa repercusión de estrés calórico obviamente es inmediata en cuanto a la producción en sí, a la reproducción también, pero después también nos dejan secuelas porque los picos de producción de esas vacas que paren con este estrés no van a ser los mismos, la calidad espermática de los machos de acá a 45 días no va a ser la ideal, de acá a 45, 60 días. Entonces hay un montón de repercusiones que son ahora, hoy, y va a haber repercusiones de acá a dos meses, tres meses y probablemente un poco más también por no haber mitigado en lo posible los efectos del estrés calórico. Entonces cualquier esfuerzo que se pueda hacer, el cambio de nutrición, tratar de que no genere tanto calor la comida que le estamos dando, tratar de que sea más concentrada. Bueno, hay un montón de medidas a adoptar para minimizar el efecto de estrés calórico. Mi recomendación es que traten de estar seguro, de tener las condiciones para pasar este verano de la mejor manera. Desde esta Facultad de Ciencias Veterinarias aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe, siempre desde tu cátedra pueden ayudar al productor, he visto muchos productores que vienen acá, a veces hasta con animales muertos para que le hagan la autopsia, para que digan qué es lo que tuvo. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Sí, nosotros tenemos el contacto de la Facultad, directo, el teléfono. También muchas veces hay un teléfono de acá de la Guardia. Y bueno, en sí, nosotros brindamos un servicio de diagnóstico acá en la Facultad, con los animales muertos. La realidad es que nos llegan animales o fetos abortados, o animales más chicos por el tamaño y la imposibilidad a veces de transportarlo. Pero cuando se solicita y se puede, obviamente, tratamos de ir a campo porque uno ve también la realidad donde están esos animales. Entonces, el panorama que uno tiene es mucho mejor con esas visitas. También hay un servicio de internación para otras especies, en el caso de quinoa, de cirugías, que brinda la Facultad. A la vez la Facultad cuenta con laboratorios y a la vez que dan de ayuda diagnóstica para llegar a la etiología lo más preciso posible. Así que, en eso, nosotros trabajamos con veterinarios principalmente, que nos hacen llegar los casos de los distintos productores a través de ellos. En una de las tantas exposiciones que recorrimos al 2023, una nota que va a ser importante para las empresas, municipios, y todos aquellos que tienen flota de camiones, porque con los nuevos precios de los combustibles que aumentan rápidamente, usted necesita un mayor control. Al señor Ricardo Mangini le preguntamos, ¿qué fabrica su empresa? Preste atención, una solución para tener un control del gasto de combustible de su flota de vehículos. Nosotros fabricamos urdidores de combustible para control de flota y además desarrollamos el software que lleva nuestro equipo y para poder tener el control de combustible, o sea, ¿dónde va cada litro de combustible? ¿Quién lo cargó? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿En qué vehículo? Los kilómetros de vehículo, horas de motor de una cosechadora o pulverizadora. Y además, pues, se podrían filtrar, filtrar por vehículo, filtrar por usuarios, tener un consumo de combustible de cada vehículo. Y después lo pueden exportar en formato Excel. Y si no, desde un móvil o desde una computadora lo pueden ver en tiempo real si el equipo está conectado a Internet. Municipios comunes que compran este tipo de equipos, se acaba el negocio de los vales de combustible. Tiene que ir a cargar a un lugar determinado con este tipo de surtidor. ¿Saben quién cargó? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos kilómetros hizo? Todo controlado. Es un tema bastante interesante en lo que puede llegar a ser también para municipios y comunas. Pero quizá más importante es para las empresas que tienen flotas grandes, camiones o maquinaria agrícola que está trabajando permanentemente. Exactamente. Sí, en todo lo que es el agro, aquel que tiene una cisterna de combustible en el campo, una cisterna fija o cisterna móvil, nosotros le colocamos nuestros equipos. Y sí, obviamente, en empresas de transporte también lo colocamos. Y en cuanto a municipalidades, tenemos en la municipalidad de Chivilcoy, tenemos un equipo y ahora estamos por cerrar con la vialidad de la provincia de Santa Fe también para cada zona de vialidad tener el control de combustible. ¿Qué ventajas tienen estos surtidores con respecto a otros? Mira, la ventaja número uno es el servicio técnico que tenemos, que estamos permanentemente capacitando al personal nuevo o actualizando el equipo con funciones nuevas que van apareciendo. Y después el equipo es muy, muy confiable, muy confiable, funciona muy bien. Y como te repito, hoy por hoy el servicio técnico es muy importante y estamos nosotros permanentemente encima del cliente. O capacitan también, me supongo, a los que van a manejar estos equipos en un campo o en una empresa. Exactamente, permanentemente en capacitación o gente nueva, choferes nuevos que aparecen, los capacitamos para que puedan, en la parte de oficina también, que tienen que llevar todo el control, generar nuevos usuarios, nuevos vehículos, mantener siempre con el filtrado de información que brinda el equipo. Así que creo que eso es lo número uno que tenemos, más allá de, obviamente, la confiabilidad del equipo. El tema no es, le entrego el equipo y arreglese, el tema es, le damos todo el servicio y le damos todo el know-how para que no exista ningún inconveniente. ¿Qué más le dirías a los productores de toda la República Argentina y gran parte de Latinoamérica por donde sale este programa de emprendimientos para Canal Rural? Bueno, le diría que se pongan en contacto con nosotros, en la página de Rimagro, Rimagro fue, lo rimagro.com.ar, estamos en Bandera, Santiago del Estero, y que nos consulten sin compromiso que nos vamos a hacer cargo de que tengan cada litro de combustible donde tiene que estar. ¿Cómo hacen para contactarse directamente? Bueno, mi número personal es 3857-404687, y si no, en redes sociales, estamos en Rimagro Fuel, nos pueden buscar y contactar. Rimagro Fuel, ahí van a encontrar toda la información que necesitan y también para contactarse. Desde ya, muchísimas gracias, no sé si te queda algo en el tintero. Además, el cabezal electrónico que hacemos se pueden colocar en surtidores existentes analógicos que tengan un medidor volumétrico. Si el equipo funciona bien, nosotros podemos colocar solamente la electrónica y tienen todo el control. ¿Ese es un trabajo complicado de muchos días? O van, llegan, le colocan y sigue trabajando el surtidor. No, no, la instalación es muy, muy sencilla. Incluso los equipos completos salen calibrados desde fábrica y nosotros, la mayoría, si es lejos, van y los instalan ellos. Después nosotros le hacemos todo el asesoramiento desde internet. El equipo, como le digo, sale calibrado el 100% de fábrica. Y si no, vamos nosotros y se lo instalamos, eso como el cliente lo desee. Hace muchos años que me interesa la utilidad del ozono. Por eso entrevistamos al señor Jorge Castro de la empresa Ozona SRL, a quien le preguntamos qué utilidades tiene el ozono. El ozono tiene varias aplicaciones. Si nos referimos al tema de agro específicamente, puede ir desde la desinfección de granos en los hilos, hasta esfoliación de frutales, riego extendido o riego por goteo. En todas las aplicaciones la gran ventaja que tiene es que si bien es un desinfectante muy fuerte, no deja efecto residual, o sea, no es tóxico. ¿Pero no ataca la planta el grano? No, para nada, justamente al contrario. En el grano logra mejorar el brote después del grano si ha sido tratado con ozono. O sea, que el que lo guarda para semilla le aplica ozono y va a tener más facilidad en el tema del brote. Claro, porque justamente el oxígeno hace que la planta nazca con mayor vigor y la tasa de germinación se incrementa de no aplicarlo con ozono. Canal Rural no lo mira solo la gente de campo, sino lo miran muchos industriales y gente que está cansada de ver otros temas raros por televisión, entonces busca Canal Rural para distenderse. ¿Qué otras aplicaciones tiene fuera del campo? Fuera del campo el ozono tiene aplicación en cualquier lugar donde el agua sea su uso. Y eso justamente, agua utilizan desde la industria alimentaria, en la industria de envasado, gaseosas, aguas minerales, ciudades. Tenemos ciudades como, acá se ve en la fotografía, atrás mío, que esa es la planta de la ciudad de Córdoba que está ozonizando el agua para toda la población, casi el 60% de la población de la ciudad desde el año 2002. ¿Qué dicen los técnicos después de la aplicación de esta planta que empezó en funcionamiento? Justamente les es muy útil más en estas temporadas de sequía, porque cuando el dique San Roque, que es el lugar de la fuente de la planta, baja su nivel, aumenta el nivel de algas, y esas algas, si se las destruye con cloro, generan toxinas que dan muy mal gusto después en el agua, en el proceso final. Entonces, lo que hace el ozono, cuando el agua cruda es tomada del dique, ahí ya se ozoniza, se destruye el alga, se la separa y ya no pueden segregar esas toxinas en el momento de la cloración, que es al final del proceso. Vos tenés distintos equipos, equipos industriales, y veo otros más pequeños, dame las cualidades de cada uno. ¿Un grande como para la ciudad de Córdoba, más chicos para una industria? Más chicos para una industria, puede ser desde 2.000 litros hora para desinfectar agua. Tenemos también máquinas que utilizan el agua como desinfectante, porque elevan mucho la concentración de ozono. Entonces, uno para frigoríficos, para lugares donde se hace un lavado final, cuando terminan de trabajar directamente con esa hidrolavadora, con alta concentración de ozono, dejan todo desinfectado para el próximo día trabajar sin ningún tipo de problema. Eso puede ser muy interesante para el tema de los tamos también. Las patas de los animales, previo a la entrada de la zona de Ordeñe, o también para lavar las ubres, para evitarles las infecciones, o sea, tiene varias aplicaciones. O para desinfectar también en el tamo las cañerías que tienen después de trabajar con agua azulizada. ¿Qué otro tipo de utilidades tienen? ¿Veo algunos chiquitos por ahí con ventilador que debe ser para una cámara frigorífica o algo por el estilo? Sí, tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, las cámaras de queso, las cámaras de maduración. Eso mantiene bajo control los hongos, entonces hace que el rascado de los quesos sea mucho menor. Eso hace que se pierda mucho menos peso en los quesos cuando son curados. Esa es la gran ventaja que tiene el ozono. O sea, en muy poco tiempo el costo del ozono se lo ven cubierto por ese ahorro que tienen en cuanto al producto que no pierden. ¿Alguna otra utilidad para ir cerrando con los equipos chicos? Y la otra utilidad es en una oficina o en un consultorio, un ozonizador de aire mantiene el ambiente desinfectado. Especialmente en la época de COVID, por ejemplo, fue muy utilizado. Nosotros hemos vendido muchos equipos para ese tema. Y el ozono lo que tiene es que, usado en concentraciones adecuadas, es inocuo para el ser humano. Se lo puede respirar y, es más, siente como un olor a aire de montaña. Existen cámaras hiperbáricas donde le aplican ozono, oxígeno a alta presión y mejora el funcionamiento del organismo. ¿Cómo hacen para ver estos equipos? ¿Tenés página web? Sí, nuestra página web es ozona.com.ar. También en Facebook, también lo pueden ver. Y en internet si ponen ozona lo van a encontrar porque hace 40 años que nos dedicamos a este tema. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? No, que la gran ventaja en lo que nos convoca hoy, que es el tema del agro, es de que el ozono, si bien es un desinfectante fuerte, a diferencia de otro tipo de desinfectante, no deja residuos. O sea, el único residuo que deja es oxígeno. Eso es importante también para el tema de horticultura. Desde ya, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar la semana próxima con más emprendimiento. Usted puede encontrar nuestras notas con más información en mi canal de YouTube, Eduardo Tedesco, y en mi Facebook, Eduardo J. Tedesco, y en Instagram. Usted podrá conectarse con nosotros a través de nuestro email o nuestro WhatsApp que figuran al pie de pantalla. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!